¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos aquí a su canal otra vez, espero que estén muy bien y pues ya teníamos rato sin transmitir en vivo por estos medios pues hemos tenido detalles con internet después del huracán y pues ya saben que estrené un equipo nuevo, una batería nueva, una Donner 200 y pues me aproveché ahí y toqué un rato y bien pues vamos a contestar algunas de las preguntas que nos han estado haciendo ahí en YouTube y bueno nomás de momento en el YouTube, vamos a ver qué preguntas nos tienen igual vamos a poner aquí para que se escuchen las preguntas que nos hagan en vivo en esta transmisión dejen nomás lo pongo, creo que está en Google y se llama speech chat ah se desconectó, válgame, bueno como tenía rato sin usar esto pues yo creo que por eso está así y bien comenzamos a ver, tuvimos ahí unas preguntas que no había contestado pero si me quiero dar, no contesté porque quiero darme el tiempo para contestar aquí en vivo bien nos dice tía correo, es increíble estuve conectado, conectando y desconectando cables y los primeros 5 minutos encontré la solución, así es, ah caray no creo que sea este muchas veces nos complicamos, la respuesta es tan sensible y clara en cómo reparar discos duros en Linux 1019 bien pues saludos bro, que bien que te haya servido bien nos dice Rolando Zelaya, hola estimado estaba viendo videos, algunos videos ya no existen en la red ni en ninguna plataforma ¿Cómo manejar tcpdf? me ayudó algunos videos, sería excelente que hagas cursos de cómo manejar tcpdf en php bueno de hecho es para php nada más, tratando imágenes y tablas, si de hecho si hemos hecho videos sobre esto y pues es más que nada práctica, al principio si es más complicado pero ya después te va a ser más complicado usar jasper reports o air reports o crystal report, porque tienes un poco más control cuando ya dominas el código es fácil, solo es cuestión, bueno para todo es cuestión de práctica, después será más fácil usar tcpdf que jasper o crystal report bueno ya es cuestión con cuál se acostumbra uno, gracias nos dice Dagoberto Gutiérrez en los drivers saludos bro, bueno en este canal creo que ya fue todo, vamos a revisar si en el otro canal pues hay también algo bien pues aquí creo que si hay un poquito más de comentarios en el canal principal, de hecho empecé con el canal secundario dice Retro Emotions, me sirvió al 100, gracias, solo queda una duda, ¿en qué es? a ver, ah punto de venta, fácil instalación del punto de venta de OS Post solo queda una duda, ¿dónde se guarda la base de datos para hacer una copia de seguridad? muchísimas gracias, muchísimas gracias, ya está dando batalla bueno aquí pues está muy simple, pero deja ver si no anda muy cargada la computadora, aquí, donde se guarda se supone que puedes entrar, vamos a ver si entra aquí en la página, bueno al parecer este te instala el Heidi SQL aquí mismo te dice aquí puedes entrar a través pues con Heidi SQL y de ahí sacas el respaldo ¿qué tal camarada? puedes entrar a través de Heidi SQL y allí sacar respaldos, es muy simple, es muy fácil, de hecho pues si te das cuenta lo primero que haces es configurar la base de datos, le pones el puerto y todo, entonces ya a través de ahí pues seleccionas lo que viene siendo aquí la base de datos que creas, aquí le das clic derecho y le sacas de ahí el respaldo, no está muy complejo no está difícil, ¿qué otra pregunta? tal vez en un vídeo lo veamos, en un vídeo lo vemos, no más que como estoy en Linux pues si está un poco complejo y ahora nos pregunta Ángel David Gutiérrez en cómo instalar el Edge en Linux Mint, si funciona, bueno en su tiempo funcionó ahora, bueno en su tiempo funcionó, ahora estoy usando la versión de E y funciona correctamente, aunque batallé un poco realmente Daniel Ibarra nos dicen muy buenas canciones, nos dicen en el vídeo de Ciclones del Arroyo saludos bro, si pues es mi papá, ahí tengo algunas canciones, de hecho este canal era más de música en un principio no más como que en aquel entonces usaban partners, no ocupabas tantos suscriptores después lo fusioné en uno solo y otra vez pues ya tengo los dos, uno para transmitir en vivo y otro como principal aquí pues no transmitimos en vivo de momento, nos dice José Cruz en el vídeo de Huracán Norma ah sí, este aquí pegó, pegó el huracán, en ese vídeo pues no está pegando bien el viento todavía pero ya después pegó fuerte, durante muy poco tiempo pero pegó, de hecho esa fue una de las causas que no tuve internet desde el domingo, ajá, hasta ayer tuve internet siempre, zumbo, árboles y post saludos, bien nos dice América va a ganar en América contra Chivas de Gameplay FIFA 2012 UD tiene rato ese vídeo, sí, mi equipo, para darle la contra a mis camaradas que le van a la Chivas ellos le iban a la Chivas, yo a la América y siempre pues se arma la carrilla América, ok, no he podado acá, Amson, así se pronuncia, no sé, pero no, no hay buena pronunciación cuando es tu segundo idioma, o sea como le va entendiendo saludos bro, Liliana Martínez, hola, en crear ejecutable en Visual Basic hola, quisiera que me apoyes para crear un instalador con base de datos en MySQL creo que en un vídeo mostré cómo se hace, mostré cómo poderlo hacer con InnoCtube a ver, InnoCtube MySQL vamos a ver si lo encontramos por aquí, este, creo que este te puede servir, creo que esto te puede servir aunque han pasado semanas, yo creo que ya te reprobaron, o ya te corrieron del trabajo espero que no, pero vale más tarde que nunca, estuvo, estuvo algo pesado este año toca heavy metal, nos dice Gabriel Villalca en tocarla, me estoy enamorando, sí, de hecho pues se facilita un poco más eso pero algo más simple, tenía rato que no tocaba desde que iba a la preparatoria o universidad pasan más de ocho años, de hecho en los próximos vídeos, saludos bro Nicolás nos dice en cómo usar el almacenamiento masivo MTP de Android en Linux gracias, concreto del pie, saludos, saludos a ti, gracias, muchas gracias por comentar eso nos impulsa el canal, spawn en crear ejecutable correctamente en Visual Basic hola, gracias, una pregunta, quiero compartir el software en mi red local debo realizar una configuración en el SQL, ya que tengo la base de datos si es SQL Server, tienes que habilitar, o sea ahí se tiene que habilitar el puerto 1433 creo que es el 1433, y que más y creo que te tienes que ir a la configuración y activar el Mixed Model para conectarte con el usuario SA, o con un usuario y activar un usuario para que se pueda conectar de otra máquina normalmente le ponen el SA, super usuario, pero mejor crea uno si es MySQL, igual tienes que crear un usuario y darle privilegios para que se pueda conectar, pueda conectar desde otra máquina en la red bueno, en MySQL creo que es el, no me acuerdo cual es el puerto de, creo que es el 3390 o el que le pongas, por ejemplo, en este caso, en este caso le pusimos otro puerto 33, 3314 debe de ser, o 3310, yo le puse 3315 aquí para que no choque con otro, con otro servidor de MySQL que pudiera ya estar instalado por eso le puse ese, pero es el 3310 creo y bien, pues amigos, creo que son todas las preguntas espero que les sirva y nos vemos hasta el próximo video saludos y adiós fiarro pariente